Bienvenido al restaurante Williamsburg, me llamo Max porque a mi mamá no le dejaron ponerme ups. Tengo demasiadas piernas. Ahora estoy en GoFound. No hay gato para Max, ya comprendí. Su costo es de 600 dólares, pero yo se las voy a dar gratis si me hacen un favor. ¿Gratis? Max puede hacerlo contigo dentro de ese armario. ¿Qué? Las pastillas te ponen muy loco. Tomé una un día y desperté en la montaña rusa de la feria de Coney Island. Y yo quiero poder hacer para saber cómo moverme así. ¿Moda? ¡Uy! El lugar de moda. Vamos todos al lugar de moda. Este lugar es el lugar de moda. Este no es un lugar, es más bien un hoyo.